Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traigo 10 fragancias Beast Mode Estas fragancias que ustedes quieren saber siempre, que me andan preguntando los vivos o por Instagram, por todos lados me están preguntando siempre Gonza, decime fragancias que sean Beast Mode, que duren un montón de horas que se supropongan a otras, bueno, que se hagan notar y que sean fragancias que golpeen, que estén ahí presentes todo el tiempo Así que bueno, vamos a hacer este video justamente por ustedes donde voy a traerles 10 fragancias totalmente masculinas y va a haber 2 femeninas en este caso, que las creo muy recomendables justamente porque bueno, son fragancias que creo que un hombre las puede utilizar tranquilamente Así que van a ir como menciones especiales y justamente también para que las chicas que me siguen en el canal tengan la posibilidad de conocer algunas fragancias Beast Mode Así que comenzamos con la primera, en este caso es Kenzo Elephant Kenzo Jungle Elephant, bueno, esta fragancia femenina es la que tiene la tapita del elefante en este caso no tiene tapa porque es una versión tester pero bueno, este batch que conseguí acá es viejo, es de los primeros que ha salido la verdad que esto tiene una potencia abismal, bestial una fragancia espectacular, aromática, tiene partes frescas, partes, bueno, cálidas avainillada, una fragancia que hay que tener en cuenta porque es muy muy interesante te vas a encontrar acá con lo que es mandarina, tenemos también lo que es comino bueno, tenemos muchas notas, clavos de olor, acompañándonos vainilla, por supuesto, patchouli, cardamomo si no me equivoco y esto huele que te morís es riquísima, pero bueno, es una fragancia que es un poco quizás desafiante que no es para todos, no todos se animan a usar esto sé que hay muchas mujeres que les resulta como rechazante usar este tipo de aroma porque es muy fuerte, es muy potente y como te digo, no es un aroma para cualquiera en hombres esto queda fenomenal, yo la he usado un par de veces y la verdad que cumple justamente con esto de ser beast mode una fragancia que vaya golpeando hay que tener mucho cuidado con lo que son el tema de las atomizaciones así que Kenzo Jungle L'Elephant la primera mención especial de este video bueno, segunda mención especial y les voy a traer una de Guerlain en este caso estoy hablando de Black Perfecto by La Petite Robe Noire una fragancia que a mí me gusta un montón nos vamos a encontrar acá con lo que es la cereza en la salida una cereza bien presente y luego también vamos a tener lo que es, por supuesto, las almendras cereza más almendras, más patchouli también tenemos cuero, tenemos regaliz y tenemos rosa es una fragancia que bueno, es distinta a todo lo que conocemos en el mercado para mi gusto tiene un aroma bastante peculiar, bastante particular que se hace notar un montón la llevé el otro día al trabajo se la probé a mi compañera Nadia y bueno, cada vez que pasaba por ahí la sentía la fragancia todo el tiempo viniéndose a mí las veces que la utilicé también me ha pasado que bueno, tiene bastante salida bastante fuerza lo que es la fragancia en sí se hace notar un montonazo dura un montón de horas y también es una de las fragancias que para mi gusto queda muy bien en hombre quizás tiene bueno, este punto entre lo que es lo frutal de la cereza entremezclado con lo que es el cuero la rosa va a estar ahí presente una rosa que bueno, va a ser un poquito como atalcada y sumado a lo que es el regaliz para mi gusto, tenés que conocerla también tiene patchouli y a mí me encanta, me parece fascinante es muy fuerte, así que ojo con lo que son las atomizaciones no te pongas mucho y esto más que nada es recomendable para los días que son no calurosos así que Black Perfecto Baila Petit Rob Noir esa es la versión Eau de Perfum porque hay otra también y bueno, ahora continuamos con lo que es el top vamos a empezar con lo que es el top en este caso te voy a nombrar una fragancia que bueno, la tengo hace poco tiempo en colección que también salió hace poco tiempo en el mercado y estoy hablando de Tommy Impact Intense bueno, Tommy Hilfiger Impact Intense una fragancia que nos vamos a encontrar para que tengas una idea tenemos manzana, parte frutal acompañado del jengibre bueno, y después empieza lo que es aparecer maderas maderas a tope, todo el tiempo maderas esto está cargado de cedro y además del cedro vamos a encontrarnos acá con lo que es el Aki Galahud el Aki Galahud, que bueno, lo tiene su hermana menor lo que es la Impact, la tradicional en donde acá nos encontramos justamente con estas partes que le agregan de patchouli, de eud y también vamos a tener por supuesto lo que es el ámbar tenemos cardamomo una fragancia que bueno, es muy rica es frutal, un poco cítrica especiada en lo que es el corazón y bueno, finaliza obviamente cargado de maderas maderas y patchouli a tope hacen que sea una fragancia que se sienta mucho uno a veces puede llegar a pecar de aplicarse mucho de esto y no darse cuenta que es una fragancia que está proyectando todo el tiempo y vaya adelante nuestro cada vez que nos acercamos a alguien así que ojo a tener en cuenta eso porque es una fragancia que se sienta un montón y puede que no te des cuenta así que Impact Intense de Tommy Hilfiger que pronto voy a hacer lo que es la reseña en el canal vamos con la siguiente bueno, en este caso puede que traiga algo de polémica Le Mal de Jean Paul Gaultier pero bueno, en este caso yo tengo acá una versión que es BPI que es la fórmula anterior a Puch donde bueno, acá nos encontramos una fragancia que es mucho más potente que la versión actual la versión actual es como más mentolada un poco más rebajada la vainilla también ha sido bajada un poco pero en este caso nos vamos a encontrar con su esplendor de la fragancia lavanda, menta, vainilla bueno, tenemos también lo que es la canela por supuesto una fragancia que huele monstruosa tiene una fuerza bastante característica y bueno, además de la vainilla tenemos abatonca también tenemos algunas maderas por ahí detrás pero principalmente es esta vainilla bien fuerte acompañado de la lavanda y por supuesto lo que es la canela una fragancia que me encanta mi fragancia firma durante muchísimos años y bueno, hoy en día la tengo un poquito de lado pero seguramente en otro momento la podré utilizar de nuevo como les dije, es una versión BPI que bueno, en una aproximación lo van a poder ver así que Le Mal de Jean Paul Gaultier en esta novena colocación esto se va a tratar así de ir de la más suave hasta la más potente que ya las primeras van a ser una cosa bestial bueno, siguiente en este caso, puesto número 8 White de Yves Saint Laurent estamos hablando de la versión Eau de Perfum bueno, una fragancia que ustedes saben que no es de mis preferidas ya lo dije en un montón de videos no es una fragancia que yo me sienta cómodo que la use mucho y esta justamente tiene esa parte fuerte bestial que realmente es una fragancia que te aplicás y si te aplicás sprays de más va a molestar a todo el mundo porque es muy, muy persistente es muy punzante tiene una salida de manzana combinado con lo que es el jengibre luego vamos a tener obviamente lo que es un corazón aromático y finalizando con lo que es lo dulce dulce, amaderado el amberwood está acá presente tenemos una parte de abatonca de vetiver bueno, también tiene el corazón como te digo, geranio una fragancia bastante particular es muy punzante para mi gusto pero no es de mis preferidas una fragancia que hoy en día si me das a elegir creo que es una de las últimas opciones que elegiría para ponerme así que White de Perfum Yves Saint Laurent puesto número 8 pasamos a lo que es el número 7 y bueno, ya se empiezan a poner acá un poco más potente la cosa en el número 7 nos vamos a encontrar Gentleman, Givenchy eau de Perfum una fragancia que esta me encanta tiene una salida ya de pimienta mezclado con la lavanda luego en el corazón nos encontramos obviamente con lo que es el lirio la raíz del lirio en este caso que viene a representar también lo que es el iris sumado a lo que es clavo de olor bueno, tenemos sándalo después tenemos vainilla tenemos algunas resinas acá acompañándonos bálsamos fragancia potente fuerte que se hace notar un montón esta quizás la veo un poco más elegante y la podes utilizar quizás en una salida nocturna tranquilamente para quedar bien caballeroso bueno, una fragancia caballerosa como su nombre lo dice Gentleman esta sí que es de Gentleman y un Gentleman que se haga notar que sea potente así que Gentleman Givenchy eau de Perfum una locura lo que dura esto estamos hablando de duraciones todas al menos de las que tengo acá de 6 horas para arriba siguiente 9-7 Anónimo bueno, una fragancia que ustedes saben que me encanta desde la primera vez que la tuve la compré en su principio en 50 mililitros después me volví a comprar otra botella tuve la suerte de conseguir esta bueno, acá nos encontramos una fragancia que no le gusta a todo el mundo así que ojo con eso nos vamos a encontrar una salida de incienso mezclado con lo que es la pimienta rosa se siente como si te hubiesen tirado pimienta a la gara en la salida bueno, mezclado con lo que es el cuero el Benjui una fragancia que huele muy bien también tenemos Vetiver a mí me gusta muchísimo y yo siempre que puedo realmente la recomiendo porque es para tener en cuenta en cualquier colección sobre todo si te gusta el incienso y una fragancia que huela diferente a todo lo que te has acostumbrado una fragancia fenomenal me gusta muchísimo y bueno, siempre que pueda la voy a tener en colección así que 9-7 anónimo de la casa de 9 y bueno, acá vamos a llegar a las 5 pero mira, ahora que estoy haciendo el video me estoy dando cuenta que no puse una fragancia que la tengo acá y la voy a sacar te voy a hablar de una mención en especial porque bueno, estaba viendo el top y digo para, hay una fragancia que no puse y que siempre ustedes me dicen y estoy hablando de lo que es Gucci Guilty Absolute bueno, una fragancia que no sé por qué me olvidé de ponerla en el top y no tengo aproximación van a ver porque me acabo de dar cuenta una fragancia que esto huele una locura tenemos un cuero ahí predominante acompañado de lo que es ciprés pero bueno esto huele a cuero sudado bueno, una cosa de locos es esto es una fragancia muy animálica muy bestial esta también vos te la pones te dura años no se te va más esto de encima si te cae en ropa olvídate porque queda la ropa oliendo a esto durante una eternidad así que esta Gucci Guilty Absolute que debo la reseña en el canal voy a ver si la puedo hacer pronto es una locura de fragancia monstruosa salida de otro planeta una cosa de locos Gucci Guilty Absolute bueno y seguimos con el número 5 número 5 y acá nos encontramos una fragancia de Dolce & Gabbana estoy hablando de The One Mysterious Night bueno, una fragancia que también no es nada fácil no a todo el mundo le gusta a mí me encanta me parece muy rica es seductora es extractiva pero bueno ya es otro tipo de aroma quizás no tan varonil por eso puede que no te llegue a gustar vamos a tener una rosa que está muy presente en esta fragancia combinado con lo que es el azafrán también tenemos sud entonces bueno como te digo puede que no le llegue a gustar a todo el mundo sumado a lo que son unas maderas en el fondo y también tenemos obviamente lo que es el ámbar que le agrega este punto cálido a la fragancia due huele riquísimo a mí me gusta mucho la utilizo muy poco porque bueno son para determinadas ocasiones no es una fragancia para usar en cualquier momento o en cualquier ocasión esto lo creo para un evento bastante interesante bastante formal en que quizás ahí te podés llegar a poner un aroma distinto un poco más sofisticado bueno es un aroma como te digo para no cualquier ocasión así que The One Mysterious Night número 4 y bueno el número 4 tengo que poner una fragancia que obviamente no podía faltar acá en este video estoy hablando por supuesto de Stronger With You Intensely una fragancia que es una locura esto huele ultra dulce pero dulce lo siguiente a dulce es espectacular en cuanto a eso la duración también es monstruosa bueno yo tengo un batch de los primeros no sé cómo estará hoy en día esto porque sé que algunos me preguntan Gonzalo está reformulada qué te parece la verdad que no lo sé pero bueno este batch que tengo yo es una locura de lo que dura lo que proyecta lo que golpea esto te lo pones y si te pones muchos spray va a ser muy molesto hasta vos mismo te va a molestar porque es demasiado dulce una fragancia que tiene de todo lo que puede ser dulce se lo agregaron acá y la verdad que es increíble una pimienta rosa en la salida así que pimienta rosa toffee canela vainilla batonca y bueno ya podés ver que es súper súper dulce sumado a lo que es el ámbar y una fragancia que para tener en cuenta si buscas lo dulce y proyección estela duración esa es la fragancia indicada siguiente bueno en este caso una fragancia que la tengo acá delante no la encontraba por eso estaba mirando antes desesperado donde está Kenzo Omintense la Kenzo Omintense que bueno una fragancia que se leo hace poco que la nombré como una de las que más me sorprendieron del año 2021 del año pasado acá nos encontramos una fragancia que es muy potente que esto te aplicas no sé un, dos spray y ya te va a durar durante todo el día tranquilamente mira yo tengo la botella la tengo desde lejos la tengo puesta en la caja y esto se sigue oliendo a veces en la habitación que digo como puede ser si no la aplico hace un montón de tiempo bueno queda oliendo y es más si vos levantas la tapa y ya lo lees no hace falta ni que la sprayes porque se siente totalmente una salida de notas marinas por supuesto también tenemos pimienta tenemos especias bueno tenemos una parte como frutal pero un frutal muy por debajo se siente más que nada lo especiado marino y para también tener lo que es el higo el higo que junto con todo lo demás hacen un aroma bastante peculiar que bueno puede que no le traiga halagos puede que no le guste a la mayoría de las personas puede que resulte una fragancia chocante me ha pasado que la he utilizado y me digan no onza para que esto huele muy fuerte o muy pesado así que ojo en las situaciones que la utilizas tenerlo en cuenta tengo la resina individual por si querés ir a saber un poquitito más te la dejo acá flotando así que bueno esta fragancia que finaliza por supuesto con lo que son maderas y tenemos también lo que es el patchouli y el akigala wood con unas notas muy interesantes un aroma desafiante distinto para tener en cuenta en cualquier colección y de Kenzo la verdad me saco el sombrero con esta fragancia Kenzo Ohm Eau de Toilette Intense bueno el puesto número 2 son bestiales la 2 y la 1 tremendas red tobaco de mancera fragancia que bueno la tengo y no la utilicé tanto porque justo la compré cuando se estaba terminando lo que es el invierno pasado entonces no me daba la oportunidad de usarla mucho porque esto si no lo usas en invierno es imposible de usar te encontrás acá con una fragancia que tiene oud tiene incienso azafrán tabaco vainilla ámbar bueno una fragancia que tiene de todo y que justamente va como pasando de fases me aparece el tabaco a lo último una fragancia que arranca fuerte con este incienso entremezclado con lo que es la menta que rica que es es riquísima incienso oud menta azafrán bueno una cosa espectacular tenés que conocer red tobaco si te gustan las fragancias desafiantes distintas que huelan en un escalón por arriba de todo lo demás que estoy mostrando bueno para mi gusto esta sin lugar a dudas tiene que estar en tu colección si te gusta el tabaco totalmente también tenés que sumarla red tobaco de mancera que bueno voy a ver si la puedo utilizar bastante en este otoño invierno que se viene pero más que nada para invierno bueno y en el número 1 no hay otra que mi queridísima Amen de Thierry Mugler una fragancia que acá nos encontramos con algo totalmente potente totalmente bestial dura una eternidad te pones de estos pocos spray y se va a hacer proyectando por ahí golpeando llegas vos te van a notar te sacas la ropa la dejas por ahí y va a oler no sé hasta que la laves sigue oliendo ahí no se va el olor una cosa espectacular tenemos 200 millones de notas en esta fragancia bueno principalmente arranca con lavanda con menta luego vamos a tener leche vamos a tener caramelo vamos a tener café bueno hay un poco de todo en esta fragancia como te digo obviamente también tenemos lo que es el patchouli la vainilla una fragancia que tiene el ADN de Mugler sobre todo de la línea de Angel la femenina que bueno no a todo el mundo le gusta así que ojo con eso porque realmente puede que te vaya bien puede que te vaya mal puede que te vuelan con esto y te digan no Gonzalo que feo que olés me ha pasado así que yo estoy enamorado de la fragancia no me importa la uso siempre que puedo ya se me está por terminar si pueden ver queda muy poquito voy a ver si encuentro el refill porque está rellenable pero bueno de la época de Tierra y Mugler si es que queda alguno por ahí dando vueltas así que bueno estas son todas las opciones que les mostré 13 opciones en este video y les quiero mostrar por último mi fragancia que bueno seguramente ya la conozca estoy hablando de Close to Me que bueno un suscriptor me dijo Gonzalo tenés que poner tu fragancia yo no la creo un Beast Mode pero bueno sí que es una fragancia que se hace notar y te comento que ya estoy sacando lo que es la tercera tanda por si querés tenerla en tu colección contactame por Instagram por mi mail que es goncel-parfum el Instagram y mi mail es goncel-parfum arroba gmail.com que está acá abajo en la caja de descripción contactame si querés justamente tener una unidad de esta si sos de Argentina por ahora por el momento porque es más difícil llegar al resto del mundo por un tema de envío bueno como siempre lo explico por ahora va a estar disponible solamente en Argentina muchísimas gracias por estar aquí como siempre te invito a pasar por mi Instagram que es goncel-parfum queda flotando por acá al costadito y nos vemos en algún otro siguiente video como siempre muchísimas gracias hasta luego ¡Gracias!